Esta decisión Esta decisión soberana de vivir en concorde, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Música Allá todo está normal, dijo él que fue de paseo, pero él vive en la UNAI con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles, los llevo a Montelimar unos días consumibles, cuando su viaje termine y regrese a la UNAI. Él llegará muy pachento, hablando del bacanal, mientras su familia queda consumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Si está normal, con presos en el chipote, si está normal, ver con hambre a un chipote, si está normal, que el pueblo esté secuestrado, si está normal, viviendo en un largo estado. Si después de cinco años, de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos, y que si estamos normal, normalmente bien jodidos. Que es puro amor y paz, dice el que esté en el gobierno, porque si dice otra cosa, va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo, mientras los hacen marchar, y después cuando los corren, también tienen que emigrar. Se emigran para el imperio, al que tanto han maldecido, después que lo destruyeron, tengan su país vacío, mientras su familia queda subida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Si está normal, si está normal, que arresten a los obispos, si está normal, que no exista periodismo, si está normal, que me tengan vigilado, si está normal, vivir como un esclavo. Si después de cinco años, de lucha por libertad, me quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte, que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos cinco años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte, si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. Viva Nicaragua el hilo, son de abril. Viva Nicaragua el hilo, son de abril. Que les presentamos a ustedes para hablar de las noticias que han hecho titulares y que han ocupado la atención de Nicaragua y el mundo durante la semana. Hoy es viernes 8 de septiembre del año 2023, Día Internacional del Periodista. Y aprovecho la entrada del programa para saludar a todos mis colegas, hombres y mujeres de prensa que, de forma comprometida, de manera aguerrida y entregada, han sabido resistir la intención de la dictadura de censurar absolutamente a la prensa libre en Nicaragua y que desde cualquier espacio, desde cualquier lugar, desde cualquier trinchera digital, han resistido sin el más mínimo espacio para pensar en rendición. Y yo abrazo a cada uno de mis colegas, les reconozco y les agradezco la decisión de estar resistiendo a la intención de la dictadura. Como todos los viernes, me acompaña nuevamente porque se dio espacio la semana pasada para responder a actividades familiares, el doctor Guillermo Bell, ex asesor de la Secretaría General de la OEA, quien le decimos bienvenido. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti y a la audiencia que siempre te sigue en todos tus programas y entre ellos este de enfoque, en el cual tengo el gusto de participar contigo y con tus invitados con bastante regularidad. Muchas gracias. Gracias doctor y gracias por estar siempre nuevamente a acompañarnos viernes a viernes. Lucía Pineda Ubau es directora de 100% Noticias. La felicitamos de entrada y doble porque Lucía celebra el Día Internacional del Periodista, su cumpleaños y ser una mujer comprometida con las libertades del país. Lucía, bienvenida. Parece que tenés en mudo, tenés en mudo, creo. Vamos a ver. Listo. Gracias Luis por estar, verdad, por la invitación y a toda la gente, verdad, que sigue el programa. Pues aquí estamos doblemente celebradas, comprometidas con la libertad de prensa, de expresión y seguimos en pie de lucha. Seguimos en nuestras trincheras, que es, verdad, nuestros medios de comunicación, nuestras páginas web y dando, pues, por supuesto, la batalla por recuperar las libertades. Gracias Lucía y bienvenida a este espacio. Mi tercer invitado, David Quintana, director de Boletín Ecológico, aguerrido, periodista, comprometido también con la lucha de los nicaragüenses por recuperar sus libertades. David, qué placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias Luis. Muy amable también para tu repartorio, tus televidentes, lectores y para tus invitados. Muy amable, muchas gracias. Aquí seguimos haciendo periodismo a pesar de que somos apátridas. Algunos y otros puede que están todavía luchando desde Nicaragua. Gracias. Gracias David, gracias Lucía, gracias doctor Bell. Hago la entrada al programa con el tema que nos corresponde a nosotros, a los periodistas, porque si nosotros no nos echamos la fuerza para seguir peleando, seguir batallando, pues, lógicamente nos sentimos debilitados. Y yo creo que debo reconocer la labor de cada uno de mis colegas dentro y fuera de Nicaragua. Los que están dentro todavía con más empeño, porque se arriesgan cada 24 horas de que les pase algo a ellos o a sus familias. Y les mando un abrazo. Hago un resumen de lo que ha pasado con el periodismo y cómo está la situación hoy día. En Nicaragua, desde el 2018, tenemos periodistas muertos. Ángel Gabona sigue reclamando que su muerte la paguen los criminales que acabaron con su vida allá en los primeros días de la rebelión de abril de 2018. Desde entonces tenemos periodistas que han sido encarcelados, luego liberados. Tenemos a Víctor Ticay, que está secuestrado por la dictadura. Más de 200 comunicadores sociales y periodistas y personas relacionadas con el trabajo de los medios de comunicación hemos salido de Nicaragua. También estamos hablando de la criminalización del periodismo en nuestro país y la confiscación y robo de medios de comunicación de parte de la dictadura. Para rematarla, en este ambiente que no es nada halagador para los periodistas, esta semana el jefe del ejército sandinista despotricó en contra de la prensa llamándonos vividores, mercenarios y lacras, además de acusarnos de procurar un golpe de Estado en contra de la dictadura de Ortega y de Murillo y pedir más sanciones en contra de ese ejército que ha sido cómplice de las masacres de nuestro país y de la población. Lucía, David, doctor Bell, esta situación es realmente dolorosa y el panorama es lúgubre. Sin embargo, el estar aquí en este programa hoy demuestra que seguimos resistiendo. Ustedes con sus programas, Lucía con 100% Noticias, Boletín Ecológico con sus publicaciones, con sus entrevistas y sus trabajos de reporteo. El doctor Bell que está desde fuera y que siempre está participando en los programas a los que los invitamos. ¿Cómo ven la situación hoy en día? Lucía, te escuchamos a vos primero, David, y después el doctor Bell. Bueno, por nuestra parte como periodista, yo creo que llegamos a cinco años bajo mucha represión, mucha persecución de fierro, ya nos dejaron apátrida, ya nos robaron hasta nuestras propias propiedades personales, además de nuestros instrumentos de trabajo. Pero yo creo que esto reafirma cada día más el compromiso que tenemos, ¿verdad?, con nuestra labor, por informar, por el rescate de la libertad de prensa y expresión. Seguimos amenazados. Esa amenaza que hizo el general Julio César Avilés, el jefe del ejército sandinista, prácticamente nos están apuntando con todas las ácas, hasta esos tanques rusos, ¿verdad?, que han adquirido. O sea, todo eso va apuntando lamentablemente a los periodistas. Yo hacía, pues, un artículo de opinión publicado en C por Cientos Noticias, donde, pues, llamaba la atención en que nosotros, Luis, no pueden tener las armas, el general tiene las armas para venirnos a matar, mandarnos a matar a Cascosta Rica, a hacer atentados, el tema de la vigilancia, el espionaje, porque él dijo en ese discurso amenazante que con el ejército, la dignidad del ejército no se juega. Pero nosotros no hemos jugado con la dignidad del ejército. ¿Quién ha jugado con la dignidad de ese ejército? Pues, que llevó un proceso de profesionalización, se llama Julio César Avilés y toda la cúpula militar que mantienen, pues, un tapón prácticamente institucional y no permiten ningún otro ascenso. Y hay una dictadura militar en Nicaragua. Es una dictadura militar, pues, que se sostiene precisamente por la arma, la amenaza, la represión, la persecución, el espionaje. La gente debe estar clara que lo que le pase a un periodista, el país es donde nos encontramos. Los primeros sospechosos ahora es siempre la misma dictadura y el jefe del ejército, Julio César Avilés. A nosotros nos asisten, la verdad, a nosotros nos asisten los hechos. Ellos pueden tener todo ese batallón del ejército, paramilitares, de policías, armados, para nosotros. Nos asisten los hechos, la verdad, y eso es lo que informamos. Si ya a ellos les cae que nosotros informemos la verdad, los hechos, pues, que cambien de canal. Ellos no tienen un montón de medios. Y ya se dejen de estar trastornos con ellos por lo que dicen de vividores y mercenarios, que es totalmente absurdo cuando nosotros hemos sido las víctimas. Estos son como los agresores. No, fue culpa de la mujer. Por eso le pegué. Fue culpa de ella. Pero no. O sea, nosotros nos han robado, nos han perseguido, nos han metido a la cárcel y todavía te culpan. Ya que vos sos el vividor y el mercenario cuando nos han quitado hasta nuestra partida de nacimiento y nuestras propiedades en Nicaragua. Es totalmente absurdo, infundado, injusto y mentiroso. Mentiroso porque hay que decirlo, es jefe militar más mentiroso, ¿verdad? Y así va a quedar marcado para la historia de Nicaragua. Yo siempre he dicho que las dictaduras pasan. Esta dictadura va a pasar, va a caer en cualquier momento. Y los periodistas, el pueblo va a quedar y vamos a seguir documentando la historia de Nicaragua. Amén. Gracias, Lucía, por tu primer enfoque. David, hay dos cosas que mencionó Lucía que me gustaría profundizar con vos. Uno, el señalamiento de mercenarios, vividores y lacras. Y lo otro es, ¿por qué le preocupa tanto al jefe del ejército sandinista lo que decimos los medios independientes desde fuera? Porque ellos dicen que nadie nos ve. Ellos dicen que nadie nos pone atención. Ellos dicen que somos puchitos y que estamos acabados. ¿Por qué entonces tal virulencia y por qué tanta molestia con medios que nadie ve, según ellos? Te escuchamos, David. Sí, la verdad que esto me hace recordar el libro del tele de Cómo matar a un ruido señor, donde menciona algo muy importante. La especulación son atrevidas. Y en ese aspecto ellos saben muy bien que sus medios, que son mercenarios, son muy ignorantes y porque suponen todo. Y son atrevidos. En el caso de los medios independientes, que dicen que son los mercenarios, son los que le están diciendo a la población de que cada acción que está haciendo la dictadura es totalmente una agresión. Es una dictadura. Y les molesta. Y prueba de ello es que la princesa independiente que ellos no quisieron enterrar con el exilio, con los golpes, con la persecución, con el asedio, ahí sigue persistiendo. Mercenario. Mercenario me llama a mí cuando yo debo debo buscar para la mensualidad mi casa. Mercenario, el que golpearon cuando estuve en el hospital Vivian Pela que casi me matan, en la catedral. Y yo les decía y les recordaba que por cada agresión a la prensa independiente les va a decir que esa agresión va a suponer más periodistas independientes en esta lucha por las libertades públicas. Y no es una situación que no es que no les importe a los medios de la dictadura, les importa mucho porque somos el medio que es el mensaje. Le llevamos el mensaje a la población que en Nicaragua hay una dictadura que está agrediendo al país. Ahora, el general nos llama mercenario, pero si sus mercenarios son los paramilitares. ¿Qué son los mercenarios? Un mercenario no es que le pagas para qué ande matando gente. Ahí están los paramilitares. Y lo peor del caso es que él mismo, él mismo violenta la ley del ejército, la ley, la constitución política de Nicaragua que en su artículo 95 menciona que no debe haber otro cuerpo armado más que el que esté en la constitución que es el ejército. Y lo violentó. También violentó que se renombró nuevamente y sigue siendo y cortó con la sucesión de todos los generales servibles que tiene. Entonces, cuando nosotros le decimos esa verdad a la población, le incomoda a la dictadura porque nosotros seguimos cuestionando al poder. Gracias, David, por tu primer enfoque. Doctor Bell, usted desde fuera, ¿cómo ha visto este ataque virulento de parte del jefe del ejército sandinista? ¿Es una guerra declarada en contra de los medios independientes? Sí, obviamente, y quiere decir que le aprieta el zapato, ¿no? Quiere decir que efectivamente la labor que hacen ustedes, todos ustedes, los tres que están aquí y los muchísimos más que están, algunos todavía en Nicaragua, como tú has dicho muy bien al comienzo, Luis, y luego un gran número de los periodistas ni los jueces independientes que están en el exilio a la fuerza, no por voluntad propia, pues, esas ciudades, ciudades les cuentes y que llegan al pueblo de Nicaragua, porque llegan a grandes sectores de la población de Nicaragua, una dictadura y lo que hay en Nicaragua es una dictadura y hoy no hay quien sostenga lo contrario con un mínimo de seriedad, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo entero sabe que lo que hay en Nicaragua es una dictadura y una dictadura que se apoya en el ejército porque es un ejército entregado de pies y manos al dictador y a la co-dictadora. Esa es la realidad patente y visible. Entonces, este señor no tiene absolutamente ninguna fuerza moral, ninguna para criticar a nadie y mucho menos para usar la palabra mercenario. Mercenario es él que lucra con su cargo, que se enriquece con su cargo, a la par que impide lo que es básico en cualquier instituto militar, que es la aspiración legítima al ascenso. Esa es la base de cualquier instituto militar en cualquier lugar del mundo. Esa base, esa expectativa natural de la oficialidad y aún de las clases en muchos casos se ve frustrada totalmente por este mercenario de quien estamos hablando que constituye junto con los que le siguen en los altos mandos del ejército junto con el inspector general y el jefe de estado mayor constituyen un tapón ellos más los 20 otros o 20 y tantos otros generales creados a dedo por la dictadura constituyen un tapón a esas expectativas legítimas de ascenso todo esto ellos lo saben y creo que saben más creo que creo que se sospecha Avilés que podría venir algo finalmente que afecte realmente los intereses económicos de ese ejército mercenario que él dirige y creo que está reaccionando ante las verdades que ustedes cuentan y ante el temor de que algún día le puedan pasar la cuenta como corresponde que se haga quizás los jóvenes universitarios que acaban de pedir ya formalmente de una vez por todas sanciones al ejército sandinista veremos qué es lo que ocurre pero este señor actúa del miedo y por supuesto de la frustración de que no les puede tapar la boca a todos ustedes gracias doctor quiero tomar esto último que dice el doctor porque efectivamente jóvenes han pedido al congreso de los estados unidos que vengan sanciones contra el ejército sandinista pero la oposición he visto también reacciones en diferentes grupos pidiendo que haya de verdad una acción definitiva en contra de las fuerzas armadas que están involucradas de manera directa en la represión y no lo digo yo la sanción en contra de Avilés dice que él se negó a desarmar a los paramilitares y que se había involucrado más bien de hecho el ejército en todo esto la pregunta que me he hecho siempre yo es por qué el ejército no y esta semana estuve con Manuel Orozco y estuve también en el programa a Javier Meléndez los dos me decían lo siguiente cuando vos hablas de cohesión cuando vos hablas de que están unidos y más firmes que nunca pareciera que están vendiendo la idea contraria o que lo que está pasando a lo interno realmente es lo contrario pareciera que hay miedo de que de pronto el malestar de ese tapón que han puesto Avilés y el Estado Mayor tenga como resultado una reacción de otros militares que dicen ya basta de esto pues 14 años este tipo en el cargo yo entré a esto para ascender tengo derecho a ascender tengo derecho a aspirar a ser el jefe de esta institución y lo otro es lo que me decían también el Instituto de Previsión Social Militar podría ser de una vez por todas también objeto de sanciones ¿qué tan posible es Lucía que se encaminen en esa dirección las cosas porque se ha salvado el ejército sus finanzas se han salvado en todo esto gente que dice hay que hacer un balance no nos vayamos contra el ejército que puede ser el fiel de la balanza yo nunca he creído que Avilés y sus capitostes vayan a reaccionar por la constitución tienen demasiado intereses creados como para echarlos por la borda hablando de patriotismo el patriotismo para ellos es servirle a Ortega no servirle a la nación te escuchamos Lucía en ese sentido bueno yo creo que el ejército de Nicaragua prácticamente si me decís en tiempo de sanciones creo que desde mucho antes pues creo ya según los parámetros de los Estados Unidos estuviera sancionado porque yo les quiero recordar algo ellos practicaron el espionaje la represión no solo contra 100% noticias sino contra la gente manifestante en los diferentes municipios del país en el caso por ejemplo de 100% noticias yo le quiero volver a recordar a la gente y el reclamo público que yo le hice al ejército en Nicaragua cuando nos llegaron a rodear los paramilitares en frente del canal en terrenos propiedad del ejército entraban y salían motocicletas del antiguo hospital militar entonces el ejército sabía perfectamente bien que esos paramilitares esos civiles armados estaban espiándonos nos estaban asediando nos estaban amenazando con las armas porque cada vez que uno se salía a la puerta del canal te sacaban el arma y ahí los tenías enfrente te miraban piedra te daban con binoculares y estaban pues en permanente asedio y eso prácticamente estuvo hasta por tres meses nosotros tuvimos bastante tiempo rodeado hasta que nos asaltaron confiscaron y nos metieron presos entonces aquí el ejército es también cómplice y también se prestó al cierre y confiscación de un medio de comunicación que mantenía las 24 horas de información constante y en vivo hacia los nicaragüenses y todavía cínicamente días antes de la confiscación y el asalto el ejército nos mandó a invitar el jefe la comandante del ejército nos mandó a invitar a un almuerzo navideño para que Miguel y yo asistieran el 15 de diciembre nosotros nos fuimos y comenzamos nuevamente pues a cuestionarle públicamente de que no se podía asistir a ese almuerzo navideño porque estábamos rodeados precisamente por el mismo ejército de paramilitares y que ellos estaban en propiedades del ejército de Nicaragua yo me acuerdo que yo llamé al jefe de relaciones públicas en ese momento del ejército porque perdón él me llama y me dice vas a ir vas a ir ¿cómo se le ocurre que yo voy a ir? le digo quítenme ese montón de paramilitares le digo que tengo ahí enfrente o sea yo creo Luis ya haciendo esta reflexión ¿verdad? ellos andaban buscando cómo salvarse desde ahí ¿ya? porque ya nosotros los habíamos lampareado públicamente de que estaban involucrados en el espionaje contra medios de comunicación contra 100% noticias entonces ellos querían con nuestra asistencia ¿verdad? querían ellos lavarse la cara yo me acuerdo que en un interrogatorio del Chipoto me decían que nosotros éramos golpistas terroristas y todo eso entonces yo le decía al oficial mire oficial le digo pues pónganse de acuerdo porque el ejército nos acaba de invitar a un angloso navideño le digo para ellos no somos golpistas y para la policía somos golpistas y cinco años después para el ejército ahora sí somos golpistas entonces vamos a esas contradicciones vamos a esos hechos ¿verdad? que ellos pues ya ahora decidieron más que todo la cúpula militar ponerse en la camiseta del partido sandinista y agarrar ese discurso virulento que sienten mantiene Rosario Murillo en contra de los medios de comunicación esto yo no le he alterado nada Luis son hechos ahí están las cartas y ahí están los hechos la confiscación y todo del ejército entonces no nos pueden venir a decir ahora el general Avilé que ahora ahora sí son golpistas Lucía y ahí estábamos invitando a los golpistas a los terroristas a ese almuerzo navideño y 5 o 7 días después nos caen y nos y nos y se roban 100% de noticias nos roban y nos meten a la cárcel entonces ¿qué te digo? con solo ese hecho y tomando los parámetros que ha aplicado Estados Unidos para las sanciones ¿verdad? que cuando agredís a los medios de comunicación el tema de derechos humanos con solo ese hecho ya se hubiera sancionado ya entonces no sé yo no soy congresista yo no tengo un poco de influencia en Estados Unidos para decirle hagan esto hagan lo otro eran estos parámetros los hechos las evidencias ¿verdad? cuando ellos vayan a tomar este tipo de decisión pero ahora sí realmente el ejército no puede servir pues como la balanza también lo que sea un nuevo ejército yo no sé si va a desaparecer o no pero yo le quiero decir a la gente que hay una promesa de Dios y la promesa de Dios es hacer prácticamente pues darnos la libertad a los nicaragüenses y arrancar y prácticamente pues hacer un cambio de raíz y cuando vos hablas de raíz hay tantas pues estructuras que están contaminadas lamentablemente ¿verdad? porque todo esto nos ha costado dinero nos ha costado tiempo a los nicaragüenses que o sea no es que con el dinero de Daniel Ortega y Rosario Murillo eso es el dinero de los nicaragüenses que se mantienen todas las estructuras y todo el estado de Nicaragua entonces yo le sigo creyendo a Dios y yo pues siempre esa es mi fe y eso es lo único que no nos pueden robar ¿verdad? y no nos han robado porque le creemos a Dios y ese cambio viene en cualquier momento gracias gracias Lucía David ¿por qué se ha salvado el ejército sandinista de sanciones? dice Lucía yo no soy congresista no soy senadora es cierto ni vos ni yo tampoco somos pero la presión para que desde Estados Unidos venga la sanción de una vez por todas al ejército se la han guardado y yo no entiendo por qué y cuando Avilés dice que somos golpistas por eso pues a mí que me diga golpista y regolpista pero de que merece una sanción el ejército se la merece y además de eso para hacer la aclaración nunca ningún medio de comunicación que yo recuerdo ¿verdad? los independientes le ha pedido a Avilés que le dé un golpe a Ortega un golpe de estado se le ha pedido que cumpla con la ley que es diferente él se ha negado a hacer tal cosa pero te escucho David ¿por qué se ha salvado según tu visión el ejército hasta ahora? Bueno vos y todo el pueblo o todo el mundo ha visto películas relacionadas a los diamantes con sangre a los negocios con sangre a el señor de la guerra tiene que ganar ninguna guerra no son los que trafican armas los que venden armas los armamentistas y hay que considerar algo ahí miramos que el ejército del carajo hace ejercicio no solamente con Rusia sino con Estados Unidos habría que ver hasta dónde están los tentáculos del instituto militar hasta dónde tiene acciones y que hay muchos intereses económicos ahí y eso está palpable ¿verdad? sin embargo también ha faltado que haya bastante influencia de los opositores ¿ya? yo no soy yo no soy opositor yo no soy activista político soy periodista un humilde periodista y lo que yo observo es que en países que tienen esta crisis hay mucha presión hay mucha presión de los opositores golpeando las puertas de las embajadas diferentes la otra vez yo sigo en un editorial y decía hombre ¿por qué siguen los embajadores de cada país que está condenando a Ortega en Nicaragua? ¿por qué mandan todavía a consejeros de comercio? a consejeros de comercio o sea ahí está pues entonces yo creo que existe debería existir una voluntad más contundente por parte de las naciones poderosas para agarrir acuñar la idea de que Ortega merece fuertes sanciones con su ejército fuertes sanciones porque no puede estar prácticamente Estados Unidos o la Unión Europea estar manteniendo la presión de todo ese montón de migrantes o sea ¿en qué cabeza cabe que los migrantes se van a detener teniendo al eje del mar como es Cuba Nicaragua y Venezuela van a seguir viendo más venezolanos en Estados Unidos no lo van a calmar eso hasta que esta situación los propios nicaragüenses que quieren un desarrollo de verdad de Nicaragua asuman asuman las reglas de este país y por último imagínate vos no solamente la situación que el ejército fue quien armó a los paramilitares que albergó a los paramilitares y que tienen siendo ejército para salir de la cadera sino que fíjate muy bien que el tal batallón ecológico que tenía funcional en la reserva de Bocagua no funciona el tal batallón ecológico que el ejército había funcionado en la reserva de Nicaragua y no funciona ahí están los indígenas que están haciendo sentinados ¿a dónde el ejército está metiendo manos ahí en la reserva de Bocagua o en la idioma ¿a dónde el ejército está deteniendo a los paramilitares que están matando a los indígenas? y entonces la ONU que tiene que ver con esto debería aplicar fuertes también sanciones y hasta ahora gracias a Dios hasta ahora se está visibilizando de que el ejército es cúmplice de Ortega porque hasta el 2018 y el 2019 habían algunos que decían que el ejército no había metido malos a esto y los hermanos Fajardo y la familia Fajardo que está aquí en Estados Unidos saben muy bien de que ellos lo capturaron que ellos lo capturaron y que el ejército sirve de represor ahí están las fronteras también cuidadas por el ejército cuidadas pero para capturar opositores pienso que la sanción viene acompañada de la unificación de la oposición y que golpeen las puertas es lo que yo pienso yo lo dije en el editorial ellos mismos que están poniendo las sanciones no somos nosotros los periodistas somos como repito el mensaje el medio para el mensaje gracias David doctor Bell hay todavía esperanza de su perspectiva después de lo que hemos visto esta semana de que el ejército reflexione de que habilidades reflexione o ya esto está esta es la cruz a esa esperanza que tienen algunos verdad de que de repente haya un algo de patriotismo real en ellos y vuelvan por su fuero a recuperar la constitución a recuperar la ley en Nicaragua a recuperar el estado de derecho que piensa usted no yo nunca he tenido la más mínima la más mínima esperanza de que Avilés y ningún de esos veintitantos generales creados por la dictadura eso incluye al segundo y al tercero en el mando y a los otros diecisiete dieciocho diecinueve generales de brigada y mayor general que hay dos por lo menos creados por la dictadura puestos por la dictadura esa gente no jamás va a reaccionar ni a favor del pueblo ni en cumplimiento de la constitución ni por mucho que se apele a su patriotismo no existe en ello más que el afán de poder y de lucro porque todos estos señores que constituyen el tapón se benefician económicamente de la situación de que disfrutan gracias exclusivamente a la dictadura entonces esa esperanza no la he tenido nunca lo que sí sería muy conveniente no porque las sanciones al ejército sean la solución definitiva sino porque lo merecen de sobra este ejército que ha asesinado a campesinos como se sabe muy bien como lo han denunciado ustedes los periodistas independientes en varias investigaciones que he leído como la más reciente a la cual acaba de hacer alusión creo yo David Quintana de la represión ahora en la costa del Caribe así como antes fue para para desgracia de ese ejército la Navidad Roja del otro lado del país verdad ahora en apoyo de los colonos que están infringiendo los derechos ancestrales de esos pueblos indígenas está el ejército disfrazado de batallón ecológico reprimiendo a los indígenas de nuevo como antes lo hizo en en la terrible Navidad Roja verdad entonces pruebas hay de sobra contra el ejército la única esperanza que tengo con respecto a eso y no es para un cambio simplemente para que queden absolutamente en evidencia lo que es ese ejército totalmente corrupto al menos a los niveles superiores no me refiero a todos los soldados no me refiero a todos los cabos y sargentos ni a todos los tenientes ni a todos los capitanes me refiero a los mandos superiores que si son totalmente corruptos ahora por suerte viene otro informe del grupo de expertos de Naciones Unidas que probablemente va a señalar concretamente las violaciones por parte del ejército de las cuales acabo de hacer un brevísimo resumen ustedes tres conocen mucho mejor que yo los casos puntuales de asesinatos de campesinos de asesinatos de indígenas de represión brutal contra los pueblos indígenas por parte del ejército no ya ni siquiera los paramilitares ni mucho menos la el ejército ahora cuando salga ese informe de Naciones Unidas habrá otro elemento de juicio más que eso va a determinar que Estados Unidos que es quien tiene que aplicar las raciones lo haga tengo mis serias dudas al respecto y como dicen los nicaragüenses ahí lo dejo vamos a ver que pasa con este informe que está próximo a presentarse yo creo que trae asuntos puntuales sobre cómo el ejército se involucró y quiénes porque recuérdense que la extensión del trabajo del grupo de expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos es para individualizar incluso verdad las responsabilidades y el ejército estoy más que seguro y más que claro que viene detalladamente cómo se involucró en la represión del 2018 hasta ahora voy a hacer una pausa comercial Lucía David doctor Belli cuando volvamos seguiremos con otro tema que está ha llamado la atención durante la semana en Nicaragua y en otras partes del mundo así que les invito a que se queden con nosotros siganle dando me gusta al programa siga comentando y siga compartiendo a través de las redes sociales porque entre más alcance tenemos más nicaragüenses y más gente en el mundo se entera de lo que está pasando en nuestra querida y sufrida nación pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Incloriz Tu vida se divide en muchas conexiones cuando vas cuando reís cuando hablas y cuando hablas más es decir estás full conectada porque si tenés internet residencial televisión línea fija y móvil pospago con claro sos full claro y por eso recibís doble internet en tu pospago solo escribinos por Whatsapp al 88 59 4 veces 0 y obtener más beneficios por ser full claro junto al internet más rápido de Nicaragua claro que si Gracias por continuar con nosotros amigos y amigas acá en Enfoques con Emil Galeano este viernes 8 de septiembre del año 2023 Día Internacional del Periodista hemos platicado en la primera parte del programa sobre el periodismo la situación del periodismo y el ataque virulento que ha sido la última remetida de la dictadura a través del jefe de las Fuerzas Armadas Sandinistas en contra de los medios de comunicación independientes en esta edición me acompañan mi colega Lucía Pinedo Uau directora de 100% Noticias David Quintana director de Boletín Ecológico y el doctor Guillermo Bel nuestro acompañante de semana a semana viernes a viernes otro tema amigos que ha llamado la atención son los 400 días que cumplió ayer jueves el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez de estar secuestrado por la dictadura pero en medio de este encierro infame quizás lo que más ha generado noticia y ha llamado la atención fue un tweet de la doctora Marta Patricia Molina que dice que está segura de que Monseñor Álvarez que Monseñor Álvarez resiste en los calabozos de la dictadura pero que la información que ella tiene es que el régimen pretende acabar con la vida del obispo y decir que murió de forma natural porque estaba enfermo y eso ha encendido nuevamente las alarmas Lucía hay que pensar de esto porque Marta Patricia es de las personas mejores informadas de parte de Fuentes de la Iglesia y esto que ha señalado 400 días después de que Álvarez ha sido secuestrado es realmente delicado yo creo que la doctora Molina pues lo pone dentro de las posibilidades que puede ocurrir acordarse porque esta dictadura que ya esta semana la institución o el jefe de esa institución que le hacía falta ya como quitarse todas las máscaras ya se la quitó y ya se decidió por apoyar a esa dictadura con todas las armas los fierros y también con los paramilitares que ellos mismos armaron entonces cuando sienten ellos que ya o doña Rosario pues verdad que está también en la línea de sucesión verdad dinástica ya siente que tiene más poder ya tiene el respaldo que le hacía falta tener aquí nada se descarta yo creo que la doctora lo puso dentro de esas posibilidades de ese plan que dice la doctora Molina que podría pues acabar con la vida de Monseñor Rolando Álvarez lo que le pase a Monseñor Rolando Álvarez lo que le pasa a cualquier preso político en Nicaragua es responsabilidad de Daniel Ortega Rosario Murillo del sistema penitenciario Ministerio de Gobernación del Ejército de Nicaragua de la policía sandinista de todo ese aparato represor ellos son los responsables y van a tener que pagar verdad si llega a ese desenlace fatal que plantea la doctora Marta Patricia Molina en los sistemas pues penitenciarios pues la última vez que fue visto pues Monseñor él había dicho que pues se miraba pues un semblante obviamente bastante como prácticamente pálido verdad porque claro no recibí todas las horas de sol pues y agradeció el gesto de que le dieran la visita con sus hermanos pero creo que más la familia verdad es la que tiene pues más información yo entiendo que la familia no tienen ningún tipo de comunicación ni con la doctora Marta Patricia Molina ni con medios de comunicación ni con defensores de derechos humanos ni con sacerdotes o sea han llegado pues a ese extremo pues los hermanos de con señor Rolando Álvarez intuyo yo verdad para no poner las cosas más difíciles porque él está adentro secuestrado con una dictadura militar que se siente pues con todos los poderes hasta pues de arrebatarte la vida cuando ellos quieran entonces pues aquí no hay que descartar no hay que minimizar a la doctora Marta Patricia Molina está loca no los lotos desquiciados y que no los lotos ni desquiciados los conscientes de que hacen mal se llaman Rosario Murillo y Daniel Ortega y toda esa cúpula verdad armada que ellos tienen para su protección locos y desquiciados por el poder pero conscientes del daño que le hacen al pueblo de Nicaragua y a cada una de las personas a las que le ponen la mira David que pensas de esto yo nunca yo más bien a Marta Patricia la he respetado casualmente porque cada publicación que hace resulta cierta resulta comprobada y entonces cuando yo veo este tweet me quedo como wow estamos hablando de una cosa sumamente delicada que ha encendido las alarmas no es nuevo yo me acuerdo que los propagandistas paramilitares y seguidores de Ortega cuando hablaban barbaridades en contra de Miguel de Miguel que decía Miguel si usted tuviera instalado si usted tuviera ya venían amenazando ya venían hasta que lo lograron pienso que el mensaje que ha dado Marta Patricia es tan claro porque la dictadura ya es capaz de todo que puede descartar de una dictadura que asesinó a un preso político al matagalpino estadounidense que puede descartar de una dictadura que ha hecho y creado escenarios falsos para dar para farnalia a la opinión pública que afortunadamente no le cree a Ortega creo que la desesperación y el odio que tiene Rosario Murillo en contra de los sacerdotes es la suma de todo la suma de todo es el monseñor Rolando Álvarez quien está prácticamente ejerciendo un papel increíble en la lucha por los derechos humanos en Nicaragua imagínate vos un obispo que se niega a salir porque él no ha hecho nada es decir porque voy a salir yo de mi país y yo no he hecho nada y además que tiene una creencia por delante y es el cristianismo es Dios o sea es importantísimo ver que este hombre tiene la palabra de Dios como primisa y dice el señor es mi pastor nada me falta aunque esté en turbulencia es Dios el que lo está ahí acompañando y Ortega que es la tesis que es la tesis de lo diabólico de la perversidad y del mal obviamente le teme a un monseñor que está en este momento en la jergástula de esta dictadura hay que considerar que monseñor es la voz de los presos políticos como Jason Salazar como la jovencita que acaba de secuestrar imagínate a propósito de eso observar a una dictadura que deja a niños huérfanos deja a niños sin sus padres porque los echa presos impresionantemente ayer que estaba en una actividad con colegas periodistas que es tristeza ver el montón de colegas periodistas o sea en el exilio o sea es una dictadura perversa criminal que va más allá de los de los de los repilantes como decía el papa Francisco una dictadura perversa una dictadura mala que se le puede esperar que conspire contra monseñor y que diga eso porque es una piedra más que una piedra en este pacto es la revelación del espíritu de la lucha de Nicaragua por verla libre de esta dictadura perversa gracias David doctor Bell usted que es católico y que ha seguido muy de cerca el tema de la iglesia católica de Nicaragua y la persecución esto esto realmente nos ha puesto en autos como decimos porque como han mencionado mis colegas son capaces de cualquier cosa son capaces de cualquier cosa y a esto se suma también a veces la minimización no estos exageran estos creen que nos van a meter el cuento y este hombre es un hombre sano este hombre es un hombre que no no está enfermo y que por tanto no hay que preocuparse por su salud es más en los videos que presentaron estaba allá en marzo el 26 de marzo se miró un hombre lo sano y hasta el mismo dice como me miras la cara y como como me observas estoy tranquilo estoy bien doctor que piensa de esto que ha indicado la doctora Marta Patricia Molina en primer lugar a mí me preocupa muchísimo porque tengo un enorme respeto por la doctora Molina que se basa precisamente en lo que tú señalaste hace un momento Luis que cuando ella afirma algo resulta después poco tiempo después que se comprueba la exactitud de esa afirmación la doctora Molina tiene evidentemente muy buenas fuentes dentro de la iglesia dentro de Nicaragua entonces una afirmación como la que ella ha hecho a mí me preocupa sobremanera me preocupa además por esto porque la dictadura con señor Rolando Álvarez se ha colocado en un callejón sin salida ¿por qué? porque monseñor se negó a salir con los 222 presos políticos que la dictadura despachó despachó para Estados Unidos y que luego tradicioneramente violando todo lo que había acordado con Estados Unidos le retiró la 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 nacionalidad cosa que no puede hacer constitucionalmente que no puede hacer de acuerdo con tratados internacionales pero que lo hizo o sea hace lo que le place lo que le conviene entonces el problema grave es que monseñor no quiere salir cuando le ofrecen la libertad a cambio de que él acepte ser desterrado de su país por segunda vez cuando se intenta algún tipo de negociación en que aparentemente intervino el Vaticano se niega de nuevo monseñor y ahora no saben qué hacer con él y ahora deben estar muy preocupados porque inclusive están en marcha una campaña la primera con respecto al posible premio Zaharoff para monseñor Álvarez esa campaña ya está empezando a surtir efecto ya va por alrededor de 1500 firmas o sea los nicaragüenses por fin están despertando y están empezando a pronunciarse sobre temas como el como el del obispo saben perfectamente que la dictadura sabe perfectamente que monseñor Álvarez es un problema para ellos y no está fuera de las posibilidades de la dictadura enfermar gravemente a monseñor y hacer aparentar una muerte por causas naturales eso está al alcance de los conocimientos de la dictadura conocimiento que tiene por estudios propios y que tiene sin duda por asesoramiento de otros que han ensayado ese sistema con éxito y me refiero específicamente a la dictadura en mi país en Cuba han matado a más de un preso político en la cárcel y lo han hecho aparecer como muerte natural a más de uno le podría decir los nombres comenzando por un ex ministro del interior y guardaespaldas principal del dictador Fidel Castro en vida de Fidel Castro a ese general del ministerio del interior lo mataron en la cárcel y hay numerosísimas pruebas al respecto pero naturalmente apareció como un infarto entonces eso no está fuera del alcance de los esbirros en Nicaragua y si no sabían cómo hacerlo ya hace rato les enseñaron cómo hacerlo entonces hay que preocuparse sobre manera no minimizarlo e incorporar todas estas campañas que son muy meritorias en favor de Monseñor de que se le otorgue este premio inclusive el premio Nobel que es otra campaña que está en cierne por lo menos que ahora se movilice esa misma opinión pública que ya se está manifestando su favor para denunciar el hecho de que podría estar en los planes de la dictadura acabar con la vida de este obispo que le resulta incómodo de manera que yo me lo tomo muy en serio y creo que toda persona responsable que conozca la labor de Marta Patricia Molina tiene que tomarlo en serio también y además doctor gracias por su por su enfoque en este tema además no sería el primer prisionero que se le muere la dictadura en una cárcel está Hugo Torres que murió ya y está documentado y murió ¿qué? de forma natural ojo a la familia de Hugo Torres no le dieron el cadáver de Hugo Torres fue una ceniza la que le dieron imposibilitando una autopsia lo cual pues dice más o menos lo siniestro que es el sistema alrededor de este tema y el doctor menciona lo de Cuba y están como buenos alumnos siguiéndose unos a los otros a tal punto que en Cuba también prohíben las salidas de las procesiones como lo hacen en Nicaragua una cosa horrible quiero hablar casualmente de temas internacionales para cerrar el programa y rapidito Lucía en México dos mujeres se pueden disputar la presidencia por primera vez y México es uno de los países más machistas que hay en el mundo es extraño realmente lo que pasa en ese sentido el otro tema para comentarlo rapidito es que hablando de Cuba se ha descubierto una red que llevaba cubanos para luchar en el ejército ruso contra Ucrania dice Cuba la dictadura cubana que haya articulado una red yo no sé si estaban involucrados o están haciendo el mate como decimos para librarse de esto y lo otro es que se avisora que Venezuela la dictadura de Maduro va a obtener como quiso desde hace mucho tiempo el descongelamiento de más de 3 mil millones de dólares y esto si por la víspera se saca el día uno dice bueno si con Venezuela pasa eso que va a pasar con Nicaragua Lucía tres temas ahí para tus comentarios rapidito son extensos los temas pero por tiempo y por acento de que ustedes también tienen sus agendas me gustaría escucharlos rápido Lucía bueno lo de México sería histórico verdad que llegara la primera mujer a la presidencia independientemente verdad de su de sus tendencias pero sí verdad marcaría pues un hecho histórico en México hay que recordar que desmatan a 10 mujeres diarias ya entonces y sacar las cuentas secuestros violaciones muerte pues marcaría pues un hecho bastante histórico la que se ha pronunciado en contra de la dictadura en Nicaragua que es Xochitl Calves Xochitl Calves Xochitl Calves y pues a la candidata oficialista prácticamente no se ha mencionado sobre ese tema verdad entonces ni creo que lo haga Lucía ni creo que lo haga sí claro verdad por la tendencia que han tenido el mismo presidente de México y bueno sobre lo el tema de Venezuela prácticamente verdad pues de todo se espera si así ocurre con Venezuela si ya algunos organismos internacionales dicen pues no pudimos hacer nada puede ocurrir en Nicaragua pues tampoco se den carta aunque Nicaragua no es Venezuela no tiene petróleo Nicaragua no es Cuba la situación es bastante distinta son dos personas verdad y con todos sus aparatos militares que están ahí propiamente pues por sus pistolas la dinámica de Nicaragua también es muy particular y ahora otros países están importando ese sistema dictatorial porque ven que la comunidad internacional no fue lo suficientemente fuerte para parar de alguna manera pues a esta dictadura que es feroz y es una dictadura pura y dura como la calificó el mismo Papa Francisco entonces está por verse cuál va a ser esa dinámica de organismos internacionales con Nicaragua ellos han necesitado de plata de dinero ahí están haciendo el parapeto en el Caribe para ganar otra vez el fondo el fondo verde ir a convencer mire andamos defendiendo a la gente a los indígenas a los misquitos le estamos dando seguridad pero el problema es que ellos no tienen credibilidad Luis no hay credibilidad en todo ese estado corrupto que hay actualmente en Nicaragua gracias Lucía David los mismos temas internacionales bueno y estás observando muy bien como el último día en las redes sociales es manejada por la paraparnalia de la dictadura criminal están mencionando mucho el tema medioambiental metieron eso del caracol metieron el tema de que ahorita están reforestando metieron el tema de los indígenas pues decir ellos están detrás de los 195 millones que va a otorgar el fondo verde ¿por qué? porque a mi juicio el proyecto de la avenida de la avenida Juan Pablo II ese dinero ya se lo comieron acuérdate que eso lo firmaron en el 2017 lo firmó el sancionado presidente del banco de sí de institución encargada de eso del sancionado y ese dinero que lo dio la unión europea y lo dio el banco alemán ya se lo comieron en la expresión y Ortega anda detrás de ese dinero lo que pasa es que distrajo la situación con el tema de la UCA mientras ellos están aprovechando para el tema allá del caribe nicaragüense aparte de que nosotros hemos informado de que el BESI está pasando por una auditoría y esa auditoría está saliendo obviamente marcado el tema de la corrupción que tuvo el expresidente del BESI con el romance que tuvo con Daniel Ortega Saavedra que está desesperado por dinero Ortega en medio de su parafarnalia es obvio que juega el mismo papel que juega el eje del mal Cuba Venezuela y Nicaragua y repito una vez más ahí está la misma situación no se va a resolver con que llegue una mujer a gobernar en México no lo va a resolver el mismo problema que sucedió con Honduras fíjate bien en Honduras llegó una mujer y que es lo que está haciendo sigue el mismo discurso de odio de su esposo Mercelaya y en ese aspecto pues lo mismo está haciendo AMLO el presidente solo relevando su espacio a través de una mujer que es la que vende un espacio que es la que vende equidad que es lo mismo que vende Ortega que dice que tiene equidad de género en ese aspecto había que ver también que el creador de la película de los niños que está bastante famoso en el mundo se lanzó ayer también ya ya puso su posturación para candidato a la presidencia creo que vos tenés el nombre ¿verdad? ¿cómo se llama este muchacho que es productor de cine de la película famosa esta de los niños se lanzó también a la candidatura ¿verdad? hay que ver yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que estar seguir pestañas ¿qué les cuesta más? frenar a las dictadoras del eje del mal o seguir admitiendo más migrantes seguir metiendo más migrantes porque eso se mira sospechoso que todos los migrantes vienen de Venezuela la mayoría los nicaragüenses obviamente que la mayoría son migrantes y otros exiliados y obviamente cubanos que prácticamente están invadiendo Estados Unidos entonces yo creo que hay que ver el tema más allá más allá el plan que tiene el plan que tienen los socialistas el plan que tiene este socialismo en estos países de Cuba lo van a hacer en Costa Rica donde quisieron meter una ley para que se aprobara para que los niños de 12 años tuvieran acceso a hormonas y decidir por ellos mismos imagínate vos en qué tema buscando y no creas el socialismo buscará como minar a los países que son demócratas para ellos llevar este periodo dudo mucho que avance mucho la candidata de AMLO y podría avanzar más la señora que está por los partidos de derecha Xochitl Galvez y te referís a Eduardo Verastegui Eduardo Verastegui y la película es Song of Freedom la famosa película que ha lanzado doctor Bell tres temas que yo sé que usted podríamos pasar aquí tres horas más en el programa porque usted con estos tres temas se despacharía hermoso pero en resumen el tema de México el tema de Venezuela y los 3 mil millones que se le van a descongelar y lo de su patria Cuba una red de cubanos o una red traficando cubanos para ir a la invasión de Rusia contra Ucrania bueno lo más rápidamente posible primero con respecto a México a mí me parece interesantísimo que haya dos mujeres como candidatas a la presidencia por las razones que que explicó muy bien Lucía y que por lo tanto no voy a repetir aquí lo interesante para mí es que los votantes mexicanos tendrán una clara elección entre una mujer y la otra porque una de ellas no me acuerdo el nombre en este punto una de ellas va a seguir la línea de AMLO va a seguir apoyando a las dictaduras gemelas en Cuba Nicaragua y Venezuela y la otra no así que tienen una elección muy clara entre dos mujeres así que afortunadamente no es entre un hombre y una mujer o entre dos hombres entre dos mujeres en cuanto a los sentimientos de derechos de la mujer lo que hay ahí lo que queda por elegir es cuál de los dos programas con respecto en particular a las relaciones internacionales le parece mejor al pueblo mexicano y ahí va a estar el gran desafío sin perjuicio de que haya otros candidatos como se acaba de mencionar con respecto a lo de Benela recomiendo enfáticamente aunque yo sé que ya ustedes casi seguro que ustedes tres lo han leído ya pero para la audiencia que tenga acceso a esto hay un artículo de hoy por un periodista que está fechado en Bogotá aparece en el país de España en la sección internacional muy prominentemente sobre los tres mil millones de dólares que se encuentran congelados en los Estados Unidos y que son activos del gobierno venezolano y que van a quedar según informaciones que dice el autor de este artículo que le llegaron a él confidencialmente de fuentes vinculadas con las negociaciones esos tres mil millones van a ser entregados para que lo administre Naciones Unidas supuestamente en beneficio del pueblo venezolano dice el artículo claramente que por parte de la dictadura de Maduro no hay ningún ofrecimiento de apertura a cambio del regalo de los tres mil millones de dólares lo que queda es la esperanza por parte de la oposición venezolana la esperanza de parte del país mediador que es Noruega y la esperanza en general de Estados Unidos y de la comunidad internacional de que con este regalo de tres mil millones que está absolutamente protegido por Estados Unidos contra posibles demandas de acreedores a quienes la dictadura venezolana le debe dinero no se puede tocar ese dinero se lo van a entregar íntegro a Naciones Unidas para que lo administre a cambio de absolutamente nada hay que leerlo detenidamente y meditar qué hay detrás de este regalo no hay lo que los romanos llamaban un do ut des no hay una prestación a cambio de parte de la dictadura de Maduro simplemente la esperanza de que ahora finalmente se digne fijar la fecha de unas elecciones que se supone que van a ser libres y transparentes y por último con respecto al caso de mi país es evidente la importancia del periodismo independiente de nuevo porque ha sido un medio independiente llamado The Intercept el que logró entrar al correo electrónico de un oficial del ejército ruso está su nombre y apellido y hasta su foto disponible y en ese correo electrónico o en esos archivos de ese oficial aparecen las fotos de los pasaportes cubanos de otros de ciento y tantos cubanos que han sido reclutados por Rusia para ir a pelear en Ucrania no hay duda sobre el particular ahí están las pruebas el que las quiera ver mientras tanto al salir estas pruebas a la luz pública han salido en varios medios independientes nosotros también tenemos algunos uno de ellos se llama América TV por cierto que lo publicó con gran éxito hace uno o dos días como reacción ante la noticia que no la han podido controlar en la dictadura en Cuba ha salido con unas declaraciones de un coronel y un teniente coronel que dicen que acaban de desarticular la red esta red que se supone que existía y que se supone que han desarticulado logró sacar por nueve aeropuertos de Cuba a casi doscientos cubanos sin que se diera cuenta la inteligencia los servicios de inteligencia que existen en ese país que es una gran cárcel también como lo es Nicaragua entonces el que se crea ese cuento de que acaban de descubrir una red y la han desarticulado es porque quiere creerlo o porque es tonto porque es obvio que estaban completamente enterados de lo que estaba ocurriendo y ante el escándalo causado por medios independientes que han dado a la noticia se han visto obligados a salir que ahora descubrieron la red y la desarticularon mientras tanto los jóvenes cubanos que los pueden ver ustedes y escuchar hablando a través de esos medios independientes y haciendo alarde de que están en Ucrania y dispuestos a pelear por Rusia lo pueden ver y ver que efectivamente son cubanos no son rusos disfrazados de cubanos son cubanísimos por la forma de hablar por el respecto por todo lo demás o sea que ahora vemos una nueva patraña creada por la dictadura en Cuba de que han desarticulado una red cuando lo que han tenido que hacer es salir al frente de otro éxito del periodismo independiente y no conozco mejor forma de celebrar el día de todos ustedes y los saludo a todos con mi afecto y mi respeto en el Día Internacional del Periodista que este comentario sobre lo que han podido hacer los medios independientes del exilio cubano muchas gracias doctor y para cerrar solamente sigo esperando yo Lucía David doctor Bell las filas de seguidores de la dictadura pues para irse a Rusia con su familia con nacionalidad y todo incluido para enfilarse también en la en el ejército del matarife ruso Putin e ir a combatir contra los que dice son los nazis allá en Ucrania cerramos el programa yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado Lucía David doctor Bell les dejo unos segunditos para que se despidan de nuestra audiencia que también les dice gracias y felicitaciones por el trabajo extraordinario que realizamos los medios independientes y no es flores no es porque no es que nos echamos flores porque sí o porque querramos o porque necesitamos es importante es porque realmente es un trabajo comprometido un apostolado que hemos asumido con todas las consecuencias que esto significa y estar aquí en este programa y ustedes en sus medios a cada momento diciéndole a la población nicaragüense lo que está ocurriendo es realmente una labor loable y que yo la reconozco desde aquí a cada uno de ustedes le dejo a Lucía David doctor Bell unos segunditos para que se despidan de la audiencia que le dice gracias por habernos acompañado Lucía gracias Luis por la invitación quiero pues que vean aquí estamos amigos colegas chavalos están bien allá están miran aquí están los colegas estábamos en una actividad precisamente que se hablaba del tema de las libertades en Nicaragua un informe importantísimo pues que presentó la fundación para la libertad de expresión la FLEF y pues estos cinco años de represión contra la prensa independiente más o menos han habido y ellos contabilizan más de 1300 agresiones y presentaron pues también los rostros de las mujeres periodistas que han sido atacadas en estos últimos cinco años de forma severa hemos incluido pues ahí varias colegas verdad ahí está la nota en 100% de noticias la pueden ver y también los medios de comunicación cuyas agresiones han sido prácticamente pues de iconos verdad en cuanto a esta forma que ha tenido la dictadura para tratar de extinguir de desaparecer y contabilizan pues al medio de comunicación la prensa 100% de noticias confidencial también los medios de comunicación de la iglesia católica que los ponen como caso ícono el tema de agresión y no puede faltar el asesinato a nuestro colega ángel laona así están pues las cosas y pues compartiendo también aquí con los colegas Luis en este día muchas gracias gracias Lucía y felicidades dobles nuevamente David te escuchamos muchas gracias muchas gracias yo sin menoscabo quiero felicitar a cada hombre y mujer de prensa que en estos momentos sigue prevaleciendo que sigue informando para la población quiero que sepa toda Nicaragua que te está viendo en este momento todita Nicaragua el periodismo independiente está con ustedes porque nosotros no somos políticos nosotros estamos del lado correcto de la historia estamos del lado de la verdad estamos del lado de consultar preguntar y cuestionar al poder y más a los dictadores Nicaragua saldrá de esta dictadura porque Dios así lo ha dicho así lo ha dicho la Biblia así lo ha dicho a través de la historia de la humanidad los dictadores caen las dictaduras caen Ortega Rosario Murillo sus generales y su jefe de la policía caerán porque el pueblo de Nicaragua podrá el Dios tiene la palabra Dios tiene la contundencia suficiente y la catequesis la catequesis que nos está dando Monseñor Rolando Álvarez es genial es genial y nos dice que tengamos esperanza a pesar de estos malos hijos el Monseñor Rolando Álvarez nos dice a pesar de que hay encierro o posible muerte ahí está ahí está mi padre ahí está Jesucristo ahí está Dios ahí está y Dios tendrá tendrá la 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 esa esa situación que nos mueve en el corazón que es revolucionar nuestros corazones revolucionar a través de nuestros medios de comunicación estamos con ustedes felicidades Luis felicidades a todos los colegas pero también gracias al pueblo de Nicaragua por creer en esta presa independiente que sigue con ustedes resistiendo muchas gracias gracias David doctor Bell bueno en primer lugar felicidades dobles a Lucía en el día del periodista en el día de su natalicio muchísimas cosas buenas Lucía felicidades por supuesto a David Quintana y a ti Luis y por intermedio de ustedes a todos los colegas nicaragüenses de ustedes tres que hacen esta labor importantísima de divulgación para los nicaragüenses dentro del país y fuera de él de contar la verdad de los hechos de presentarles a diario lo que está ocurriendo en realidad en Nicaragua y en el mundo una labor noble una labor de sacrificio de sacrificio personal como sabemos y una labor que a las dictaduras la llena de pavor fe y adelante y que el periodismo libre tanto en Nicaragua como en otros países continúe esta labor sin tregua muchas gracias a todos abrazo doctor Bel, Lucía David cuídense hasta la próxima que podamos compartir en otro enfoque bien amigos quiero agradecer las felicitaciones los reconocimientos tanto por el aniversario de Café con Voz durante la semana como en este día han llovido a través de las redes sociales los eventos que ha habido los foros el que hablaba Lucía los mensajes los intercambios que ha habido a propósito del Día Internacional del Periodista y me decían ustedes que yo soy de los queridos y más ánimos vean ustedes a David como habla pues está llena de fuerza de convicción de fe estamos haciendo lo correcto y seguimos luchando desde abril hasta la libertad vamos con las caricaturas de este viernes 8 de septiembre del año 2023 arrancamos con la de Manuel Guillén hoy nos regaló esta aquí están las caricaturas la de Manuel Guillén Briggs y ustedes ven porque Daniel Ortega el tirano criminal violador de niñas y de mujeres dijo que han tocado las puertas del grupo Briggs es decir el grupo de Brasil Rusia India China y Sudáfrica para ver si lo incorporan y entonces le dicen los que mandan ahí para entrar aquí hay que hacer méritos más anti Estados Unidos y le dan un lampazo y un barril para que siga lampaseando y tratando de que le abran la puerta no ha entrado Cuba no ha entrado Venezuela Argentina ha sido incorporada pero todo esto es parte de la estafa y los embustes de la dictadura para vender bluff bluff y más bluff y ven las manos siempre salpicadas de sangre a este asesino que es Ortega vamos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy nos regaló esta dice aparece Ortega en la pantalla y vean ustedes allá en el infierno está un guardia nacional que dice que a Daniel le pica la lengua por hablar y luego no para si lo sabremos nosotros la caricatura de Pedro Javier Molina ahí llegamos al final del programa y les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en una edición más de enfoque gracias por estar siempre con nosotros y por creer en las plataformas digitales en los medios de comunicación independientes que día a día vencemos la censura día a día vencemos superamos el apagón informativo día a día rompemos contra esa muralla rompemos esa muralla que los dictadores han querido imponer para que Nicaragua no se entere de lo que está pasando ustedes pierden ustedes dictadores ustedes y sus secuaces y sus matones pierden todos los días nosotros estamos haciendo todo lo posible porque el pueblo Nicaragua se entere de sus tropelías y sus barbaries gracias por habernos acompañado hasta la próxima acá en enfoques donde todos los puntos de vista caben cuídense y suscríbete Son de abril San Oscar Arturo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo Ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo Y la Eucaristía a poder oficial Yo sé que a vos te he matado Por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco Y cada cristiano que te conoció Y si me toca morir por mi pueblo Me iré en paz Porque mi muerte sería Como una semilla de la libertad Podrán cerrar tus emisoras Y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo Jamás y nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo Y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez Tu pueblo está con vos San Oscar, Arnulfo Romero Hoy te vengo a molestar Quiero pedirte un consejo Ya que a mi pueblo no puedo llegar Me apuntan con armas pesadas No me dejan caminar Para ir a la casa de Cristo Y la Eucaristía a poder celebrar Yo sé que a vos te mataron Por querer callar tu voz Pero tu voz se hizo eco Cada cristiano que te conoció Y si me toca morir Por mi pueblo me iré en paz Porque mi muerte sería Como una semilla de la libertad Podrán cerrar Podrán cerrar tus emisoras Y tu voz la podrán apagar Pero la palabra de Cristo Jamás y nunca van a callar Podrán arrestar a lo mismo Y en su celda crucificar Pero el peredro de su verdugo Verá nuestra iglesia Algún día pasar Y en su celda crucificar